bueno pues hola a todos y a todas hoy os traigo pues un vídeo de compritas son compritas de aliexpress y bueno ya sé ya sé lo que voy a pensar madre mía a esta se le está yendo la cabeza con todos los kits que nos ha enseñado más compras de aliexpress bueno pues qué queréis que os diga si yo fuera vosotras pues pensaría lo mismo sinceramente pero yo es que no lo puedo evitar no puedo evitarlo y a ver es que yo pienso son tan baratitos me gustan tanto que bueno pues que la conciencia pues bueno así se lava un poco no nos remuerde tanto verdad bueno pues nada os traigo compras de unos kits que ahora os los voy a enseñar como siempre lo enseño para que veáis todo bien los colores todo lo que trae por si a vosotros os interesa os gusta o porque yo sí que es verdad que en los vídeos de las rusas que por cierto como me gustaría a mí saber rusos que me encantaría porque yo veo los vídeos de las rusas y las oigo hablar que no tengo ni idea de lo que dicen pero yo me voy imaginando poder lo que ellas van contando ellas van a van a enseñar a los que iban hablando yo me voy imaginando pues mira está diciendo esto que probablemente esté diciendo todo lo contrario pero bueno yo soy así yo me lo imagino me pongo mis propios diálogos con las rusas sí 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 esto es así y bueno pues eso que como veo los vídeos de las rusas que lo abren lo enseñan y tal y me gustan tanto pues yo con vosotras hago exactamente lo mismo y como sé que también a paloma le encanta que destripemos los kits pues bueno ahora aquí tienes paloma para poder verlo también lo hago porque es verdad que yo cuando cuando compraba buscaba vídeos de los kits que yo quería comprar bueno pues para ver cómo eran por dentro los colores y bueno pues todas esas cosas bueno vamos a empezar mirar lo primero que lo que compré fueron unos pin para para los imanes y claro como también los tengo que ir repartiendo porque jorge quería pin mi marido creo que también decía que se iba a coger otro y tal pues bueno vamos que que parece que es como una excusa pues sí pues es excusa pero bueno que se le va a hacer yo los veo me gustan y los compro mirar cogí este que este él creo que lo hay en blanco rosa y azul no me hagáis mucho caso yo lo cogí azul porque ya rosas tengo bastantes y mirar es una cinta en una cinta métrica lo veis bien verdad sí es bastante grande mirar mi palma de mi mano pues son pines que son bastante este es bastante grande ahora os comentaré porque me lleva un chasco con otros dos por eso yo os digo toda la verdad y mirar tiene luego pondré el enlace en la cajita de información por si os interesa y tiene yo que no sé si lo vaya a ver bien tiene bastante bastante superficie para que podamos poner el imán que eso también es muy importante bueno pues cogí este cogí este otro que también es muy bonito o lo abro porque a ver yo los he sacado de la bolsa de maña pero no lo he sacado de aquí cogí este otro que es un pajarito mirar este venía lo puedes comprar o suelto o puedes comprar un grupo de tres pajaritos que venían eran todos así de mismo color es todo el estilo pero como en posiciones diferentes este también está de tamaño súper bien y también tiene mucho mucho espacio para poder poner el imán mirar tienen es todo completo podemos poner un imán bastante grande vale y luego estos dos son súper bonitos pero me he llevado un gran chasco porque son minúsculos en este creo que sí que le voy a poder poner un imán de los pequeñitos es súper gracioso que es la típica la típica furgoneta así como hippie de volvague es buenísimo pero mirar mirar mi dedo de tal a ver ahora de tamaño es súper pequeño creo que sí que de los de los imanes pequeñitos creo que le voy a poder mirar la superficie que tiene y creo que sí que le voy a poder poner uno de los pequeñitos pero es que vamos me he llevado un la verdad con chasco porque pensaba porque pensaba que era más grande sinceramente y de este que os voy a enseñar ahora mira lo pongo os lo voy a ir poniendo aquí para que lo vayáis viendo bueno el pajarito si quiere ponerse así y de este creo que no le voy a poder poner mi imán así es que bueno pues se lo daré a mi niño el pequeño que se lo ponga en una cazadora o tal porque es verdad que este es de una película y este era su personaje preferido entonces bueno pues se lo voy a se lo voy a dar a él se lo voy a poner lo vamos a poner una cazadora porque mirar es además que es pequeño no hay superficie superficie ninguna para poder poner el imán sin que se vea a ver por ponerlo lo podemos poner pero se nos va a salir por todos los sitios y sinceramente pues a mí si se ve el imán veis que se ve el broche pues no a mí eso no me gusta vale así es que bueno yo os pondré el enlace para que bueno vosotras decidáis pero que ya sabéis que tanto la furgoneta como el perrito el perrito no nos vale para imán la furgoneta sí pero un imán pequeñito y luego los otros dos y los otros dos tienen muchísima superficie o sea que con los otros dos no tendríamos problema ninguno vale y ahora vamos a los kits a ver el kit que os voy a enseñar ahora es una auténtica locura me vaya a decir que es una locura yo lo sé pero llevaba mucho tiempo detrás de él y estaba esperando a ver si de todos los vendedores que porque yo de vez en cuando pues me pasó por el alifre y estaba esperando a ver si alguno de los vendedores que yo tenía pues os sacaba algún cupón de descuento porque hay en esos tenéis que dar cuenta también que hay vendedores que pone por compras superiores a 16 con 90 de descuento 1 con 79 cada no todos los vendedores lo tienen y cada vendedor lo tiene como como quiere entonces estaba esperando pues eso que sea algún vendedor tenía algún cupón de descuento a ver si lo bajaban de precio hasta el precio que yo quería pagar por él entonces con tal fue la casualidad que salió una oferta de un vendedor y encima ese vendedor también tenía un cupón de descuento y entonces al ver cuánto me iba a tener el precio total a pagar pues me salió súper súper baratísimo yo voy a poner el enlace pero la oferta pasó no sé si seguirá teniendo el cupón de descuento yo pongo el enlace y ya vosotras pues lo miráis a mí me salió por 16 euros pero vamos que vosotras que os puede salir a lo mejor por 18 20 así todo está súper súper bien de precio mirar os lo voy a enseñar es súper emocionante ahora os cuento lo que pasó cuando lo recibí tachín 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 mirar lo que tengo el green village bueno es una auténtica pasada a ver yo lo pedí impreso en la tela está en esta impresa este yo lo he visto hecho y se lo he visto hecho a varias chicas pero el otro día creo que en el grupo de mar una chica lo colgó y lo tiene puesto en la entrada de su casa ella creo que lo tiene en aida 16 18 no estoy segura y es precioso pero precioso le ha quedado espectacular y bueno el mío me quedará un poco más un poquito más grande que el de ella porque es aida 14 pero pero vamos os voy a decir la medida y ahora os cuento una una pequeña a ver una pequeña anécdota bueno pues lo que lo que me pasó cuando lo recibí mirar tiene la friolera dimensión de 174 por 36 total que es de largo más alto que yo porque yo mido unos 70 así es que pues os cuento cuando cuando lo recibí cuando llegó el cartero que tengo un cartero súper salado llega llegó el paquete total que el paquete en el momento ese no lo pude abrir porque me tuve que ir a hacer cosas cuando fui a cuando ya después de comer y tal que ya estábamos todos sentados bueno pues cada uno con nuestras cosas pues fui a abrir el paquete entonces bueno pues todos cada vez que abro un paquete tengo a mi marido de mis hijos todos están expectantes a ver qué es bueno pues es total que me pongo a abrir el paquete lo veo digo ya lo que he recibido qué bonito y tal y bueno pues yo enseguida lo abrí por dentro porque jorge el mayor abril a mí lo va a ver cómo es a ver bueno pues lo abro y yo sabía digo algo alguno va a decir porque claro es súper largo bueno pues lo abro y tal empiezo a abrirlo empiezo a desplegarlo y a desplegarlo y a desplegarlo mis hijos los dos con los ojos como dos platos bueno aquello era un espectáculo y de repente mi marido también callado digo aquí están todos muy callados alguno va a saltar por algún sitio sí o sí efectivamente salta el marido dice oye marina dice pero vamos a ver dice eso que es para hacer una bufanda digo pero como va a ser para hacer una bufanda que no que no que no que no lo ves que esto es un cuadro dice pues mira dice este lo podemos hacer los tres a la vez digo si dice mira yo me siento en una punta tú te sientas en la otra punta del sillón y a jorge le ponemos en el medio y lo bordamos los tres a la vez mira si vieras lo que nos pudimos reír el caso es que si yo me reía pero yo estaba pensando es que encima tiene razón es que tiene toda la razón del mundo porque ahora os lo voy a abrir evidentemente en cámara no lo voy a poder sacar entero porque es que es súper largo me tendría que poner al final de la habitación donde estoy grabando y con la ayuda claro de alguien más para poder extenderlo lo entero pero bueno me gustaba mucho y ya digo vi una pedazo de oferta digo pues esta es la mía ya voy mirar el grosor que tiene el paquete vaya jolines esto porque no sé y por qué se desenfoca oye que me están viendo ponte bien ahora mira bueno pues mirar el grosor del paquete es que yo no sé si lo podéis apreciar pero es que es mirar es que se dobla hasta un poco el gráfico a ver veis bueno pues o lo abro y o lo enseño todo bueno otra vez que es el 14 caun dos dos hebras 174 por 36 vale a ver deciros es que claro no se aprecia bien son todo casitas todo 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 y son casitas diferentes pero tiene muchísimos muchísimos detalles cuando lo empiece que yo por mí lo empezaba esta misma noche pero me tengo que aguantar las ganas porque si no entonces lo empiezo todo en acabo nada os iré por supuestísimo mostrando todos los avances pero vamos ya os digo que es espectacular os lo abro y lo vemos juntas vale y juntos pensé que hay muchos chicos por ahí bueno la la foto de rigor aquí abajo voy a quitar así lo que menos me interesa la voz como siempre todas las instrucciones que está ya no la sabemos pero de memoria el gráfico mirar trae 24 se supone que son 24 folios veis ahí pero no son folios completos completos serán del 1 al 12 y luego del 13 al 24 serán la mitad de los folios probablemente os lo voy a enseñar así un poquito por encima mirar veis estas son los folios enteros y aquí mirar veis y si y medio folio veis no voy a enseñar más para por si acaso luego aquí está la leyenda de los colores trae 65 colores que está super bien la verdad trae tres cuartos stitch que son yo creo que es serían serán como medias cruces o si medias cruces yo creo luego tenemos los nudos franceses y tenemos el más el backstick que punto lineal el punto lineal viene en varios colores vale y luego tachín 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 lo que más nos gusta mirar atentas mirar qué barbaridad de hilos bueno yo lo cojo así y no me coge en la mano veis bien mirar ahora os voy a enseñar los colores mirar y luego os enseño la tela a ver cómo os enseño esto a mirar bueno trae trae el organizador anexo que ya expliqué que bueno pues que este organizador es porque en el principal no le cogen la cantidad de hilos que debe llevar el principal y ponen el anexo entonces cuando se nos acaba un color del principal por ejemplo mirar en este caso el 45 que está mirar 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 el 45 que está aquí cuando se acaba este pues nos vamos al 45 de nuestro anexo y lo colocamos aquí o lo dejamos ahí como nosotros queramos y continuamos con ese color que es exactamente el mismo trae las dos agujas como siempre veis ahí y a ver me podéis decir no es que no trae 65 trae 69 no mirar es que del 65 al 69 todo es el mismo color que lo podría haber puesto en un organizador anexo pero como es el último color pues lo ha puesto así de seguido eso lo tenemos que dar por hecho vale bueno pues os lo voy a ir enseñando a ver mirar trae o lo voy a enseñar a trozos porque es que si no no sé es muy complicado bueno pues trae muchos verdes esos luego trae más verdes malvas porque claro si son 65 trae colores de todas las clases luego trae a ver por aquí mirar mirar veis trae también colores fuertes mirar este naranja rojos marrones azules evidentemente luego a ver más verde a ver por eso se llama green village porque porque estos son los anexos o porque trae pues muchísimos verdes pero queda precioso mirar a ver luego trae así más rositas amarillos tonos pasteles y trae estos que también son bastante fuertecillos madre mía es que es una barbaridad lo que trae esto mirar veis la verdad es que es una pasada bueno pues a ver es que no lo puedo enseñar de otra manera a ver así eso es una parte más colores más colores la verdad que tiene un colorido pues muy muy bonito a mí sí me gusta sí trae algún color así más fuertecillo para destacar y trae muchos muchos verdes y marrones la verdad es que sí este va a quedar muy muy bonito bueno pues aquí tenéis los colores y ahora vamos a ver os voy explicando que voy desplegando y os voy es que no así yo voy diciendo a ver despliego despliego sigo desplegando despliego más despliego de aquí mirad de aquí y de aquí os lo voy enseñando por partes ¿vale? porque bueno es que es muy difícil la verdad bueno pues como todos la leyenda la la trae abajo ¿vale? mirad toda la leyenda va aquí abajo toda 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 sí esta entera va abajo ¿vale? no trae nada a los laterales y luego bueno pues como siempre viene muy bien mirad viene se ajusta mucho el cuadrito al al símbolo mirad eso es una casa esto tiene que ser una farola mirad esta farola se ve súper bien esta mirad se ve fenomenal acordaros que aunque aquí ponga el número este que veis se cose encima del color que indica ¿vale? bueno yo lo paso así un poquito lo paso así cerquita para que lo podáis ver bien para que veáis lo largo que es yo no sé esto cuánto tiempo tardaré en coserlo pero bueno no hay prisa porque a mí nadie me dice lo tienes que acabar para tal fecha ni nada yo voy cosiendo eso me va apeteciendo y es que seguimos y seguimos es que esto no o sea que no acaba que si es que yo lo sé que lo sé que lo estáis pensando si es que lo sé que esto es una locura 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 sí bueno y aquí por fin llega a su fin vale bueno pues este es uno a ver esto lo colocaré luego así lo pongo ahí luego también me ha llegado este que es precioso vale ya lo sé más casitas vale es mi perdición es mi perdición así es que voy a empezar a comprar casitas de todos los colores yo creo que si sigo así las voy a tener de todos los colores porque esta es como turquesa a ver he de deciros primero que este es exclusivo de momento de momento de momento de un solo vendedor yo lo he intentado buscar en más vendedores y solo lo tiene un vendedor y es exclusivo de esta marca o sea que no es no es ninguna copia que yo sepa no es ninguna copia ni de Dimension ni del Golden ni de ni de nada de nada de nada no es copia es un gráfico que han diseñado ellos y lo han sacado ellos y que yo creo que yo creo que es así a lo mejor puedo estar equivocada pero bueno lo que sí sé es que de momento solo tiene un vendedor y este es a mí me parece una pasada tiene muchísimo os lo voy a acercar bien para que lo veáis da el reflejo pero el reflejo queda es el del el del plástico para que lo veáis la definición que tiene mirar aquí va un señor como con un paquete luego va aquí como una familia con este con este perro que hasta incluso se le ve mirar se le ve la que va con su con su cadena el niño que va adelante que también lleva otro paquete se comprende que van que les han invitado a esta casa esta familia y este señor porque están como veis que están como de fiesta y yo creo que a ver que esto es una historia que yo os estoy contando como la estoy imaginando pero no sé yo creo que bueno a mí me gusta imaginarme imaginarme historias con mis con mis cuadros entonces bueno pues yo las cuento espero que nos esté aburriendo mucho la verdad y luego aquí al fondo bueno aquí hay hay otro señor que va que va con un bastón que yo no sé si se ve bien jolines que va con un bastón hay otro parrito que le está como diciendo algo el señor y luego aquí tenéis coches como de los años 60 años 50 y al fondo otra casa y me llamó mucho 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 la atención este este kit porque se sale fuera de lo habitual a ver normalmente los cuadros de casitas de paisajes con casitas nevadas y en fin a este estilo normalmente el los fondos de los cielos suelen ser azules y las casas yo es que es el primero que veo con este tono turquesa que por eso por eso me enamoré porque yo los verdes los azules y así son mis colores preferidos la verdad también deciros que este kit es el que hemos elegido Liz Paloma y yo para hacer las tres a ver os cuento nosotras dijimos ay pues podemos hacer una las tres y así los tenemos cada una en nuestra casa y así nos acordamos nos acordamos de las de las tres y dijimos no no pero tiene que ser un kit impreso bueno pues pues por pues eso por el el barullo que hemos formado con los de los kits impresos y tal y bueno pues cada una puso los que le gustaban y yo vi este y dije ay que os parece y tal y bueno pues Paloma también lo había visto porque Paloma también le gustan las casitas y tal bueno yo creo que a Liz también lo que pasa es que a Liz también le gusta mucho la música y bueno pues al final decidimos las tres entre todas las propuestas que habíamos que habíamos presentado pues elegimos este y bueno pues eso chicas que este es el que vamos a estar haciendo Liz Paloma y yo yo la verdad es que a mí me vino fenomenal porque yo ya este lo había comprado no lo había recibido pero si lo había yo comprado que a mí me daba igual si elegíamos otro porque me da exactamente igual porque de los que habían propuesto ellas me gustaban todos entonces me daba igual comprar otro y me vino fenomenal por eso pues porque yo ya lo tenía pedido y simplemente esperar a llegar así es que bueno pues yo he sido la primera en recibirlo y ahora a esperar a ver si Paloma y Liz lo reciben y que no sé tampoco cuándo lo vamos a empezar porque claro tenemos que ver a ver cómo vamos de tiempo y bueno eso todavía nos queda por hablarlo pero bueno lo principal que es decidir cuál nos gustaba las tres está listo ahora ya después de haberos contado todo este súper rollazo vamos a lo que vamos aquí mirad tampoco no es nada de pequeño son 59 por 48 de K14 a dos hebras lo voy a abrir para que veáis bueno esto que ya no lo sabemos la foto nos lo está enseñando aquí constantemente y este es el a ver esto lo voy a retirar aquí este es el gráfico bueno pues lo voy a enseñar así un poquito por encima y a ver si veo a mirar aquí que esto lo quería enseñar bueno mirar trae 12 se supone que 12 folios de los cuales enteros son 8 del 1 al 8 y del 9 al 12 pues son unos trocitos trae el 43 colores ahí lo tenéis este trae más nudos franceses que el anterior mirar y de diferentes colores también y el punto lineal que también trae bastante punto lineal y en diferentes colores a ver ay mirar se acaba de caer este chino mirar traía de regalo la verdad que chino más atento oye a mí estas cosas estos detalles me encantan estos chinos saben si es para ganar no es para ganar no es para que sigamos comprando que lo sé yo bueno pues me traen traía 5 5 plastiquitos de estos de embobinar que me vienen súper bien para cuando empiezo madeja porque yo sabéis que yo los organizadores los utilizo mucho y yo los hilos de los organizadores no los embobino pero sí que me vienen bien bueno pues para otros proyectos que no son que no son kits que son otros proyectos de otros gráficos completamente diferentes en los que si necesito coger la madeja y embobinarlo así que me viene fenomenal luego trae esto que yo para mí es como si fuera no sé si alguna vez que no que estoy equivocada decírmelo en comentarios porque realmente tampoco muy segura no estoy como si fuera un dedal mirad si es que es un como un tubo esto que aquí se abre aquí un poco para ajustar la medida como si fuera un dedal sin punta yo creo que esto se pone aquí así así y será para que la aguja toque aquí o algo así pero bueno he visto a una chica en el grupo que la ha cogido y la ha utilizado para hacer el dedal ese que tiene que tiene vero que le pone la aguja aquí pues esta chica ha cogido lo ha pegado la aguja ahí y la ha quedado fenomenal así es que no sé yo creo que a lo mejor lo utilizo para eso porque realmente esto yo para utilizar un dedal utilizaría un dedal no sé un dedal más normal otro tipo vale y luego trae un enhebrador que es este veis mirad para las que no para las que no sepáis cómo se utiliza este enhebrador en un momentito os lo voy a explicar mirad a ver voy a coger una aguja aquí tengo la aguja y voy a coger un trocito de hilo aquí tengo un trocito de hilo bueno pues mirad utilizar este enhebrador es súper sencillo a ver si esto quiero enfocar porque es que está está hoy la cámara como el día tontita bueno pues mirad cojo la aguja y cojo el enhebrador entonces yo utilizo la parte más pequeñita porque esto sería esta parte más a ver esta parte más gordita sería para una aguja con un ojal con un agujerito por donde se enhebra mayor entonces como este no es tan grande pues es que yo no sé si se le da bien metemos metemos esto así ¿veis? lo he metido y ahora cogemos y ponemos el hilo aquí en el a ver así lo enganchamos y entonces ahora cogemos así y tiramos a ver esperad ¿veis? lo quitamos de aquí y ya tenemos la aguja enhebrador a ver estos son súper prácticos y deciros que se que no se rompen a lo sumo yo creo que se doblarían porque yo no sé qué tipo de aleación de metales esto pero la verdad que son súper prácticos porque prácticos que no se rompen ya que os digo podré podréis doblarlos pero bueno la verdad es que está súper bien vale y ahora os enseño a lo que estamos porque es que yo me enrollo que no puede ser que yo esto de haceros vídeos me pongo a enrollar y es que yo me pienso que es que que os tengo aquí enfrente y yo lo explico pues como si estuviera enfrente así que bueno a ver mirad os abro estos son los hilos a ver así vale mirad madre mía qué pasada es un precioso las dos agujas como siempre y este es el bueno este es el organizador el aneso vale y estos son los hilos que trae a ver esto lo voy a retirar y ahora os enseño la tela también es spring es impreso mirad qué cosa más bonita de hilos es que es una auténtica pasada mirad son unos amarillos unos mirad unos rosas palo ay es que me encanta y veis que yo creo que veis mirad yo creo que este este es el color de los que van a ir las casitas esas que yo os he dicho bueno no me digáis que no son bonitas es que son mirad os lo intento poner a ver es que no sé cómo ponerlo bueno así más o menos y así más o menos los veis son preciosos me encantan y mirad es así también es grandecito mirad bueno pues este casi que coge aquí en la cámara la leyenda todo abajo y a los lados y mirad la verdad es que si se si se corresponde bastante vamos bastante igual que los otros exactamente igual os lo acerco no sé qué le pasa hoy a la cámara sinceramente está tontita hoy sí no y no quiere trabajar ay dios mío bueno deciros a ver muchas veces estos kits cuando los haces el resultado final es mejor que la que la foto que la foto que tenemos aquí y es mi percepción que a lo mejor luego me confundo pero no sé por qué me da la sensación que viendo los colores que trae y y todo me da la sensación que este kit va a ser uno de ellos va a ser de los que va a quedar mucho mejor que en la foto bueno ya os digo que una perfección una perfección mía y que bueno pues que lo desde luego lo iré y lo iré viendo supongo que bueno pues que cada una lo empezará por el lado que le gusta empezar la labor así que bueno pues iréis viendo trocitos hasta trocitos de cada una de nosotras como lo lleva y y bueno pues pues a ver si una lo empieza por la derecha pues estupendo porque va a ir yo yo lo voy a empezar ya os dije yo lo voy a empezar por aquí por arriba a la izquierda pero a lo mejor Paloma Olí le quieren empezarlo por la derecha o por abajo o por arriba y entonces va a ser súper divertido porque vais a ver avances de las tres pero cada uno sus propios avances que probablemente no van a ser los mismos y luego pues bueno es como un montaje de todo así que para mí la experiencia va a ser súper divertida y espero que bueno pues vosotras cuando veáis los avances espero que también bueno chicas pues hasta aquí os traigo os traigo mis compras que espero no haberos aburrido mucho que espero que os haya gustado y que bueno que ya sé que todos habéis ido recibiendo pues los kits que habéis pedido que ya me iréis contando qué tal vuestra experiencia que espero que sea tan buena como la mía y que disfrutéis de vuestros kits tanto como los disfruto yo que seáis muy felices cosiendo y que cosáis mucho un besito y hasta el próximo vídeo adiós que seáis que seáis y que seáis